¿Qué es el Jafetz Hayim? Entonces tenían un silbato, ya van una vez, dos veces, tercera vez ya el tren salía. Por supuesto, hay personas que son apuradas, que llegan de primero, responsables, boom, de primero. Otras personas que se ponen a hablar y no están tan apuradas, llegan a segundo. Ahora, cuando ya es la tercera, seguro, lo más seguro es que nadie, salvo alguna última hora por una emergencia, nadie va a estar fuera del tren. Este mundo ya está en su asiento, listo para partir. Ahora, ¿qué pasa? Una persona simple piensa que el que está tocando el silbato, el controlador, ese es el jefe, es el que manda en todos los asuntos del tren. Una persona simple piensa así, solamente está pendiente de ese silbato, de esa persona. Pero esa persona simple está equivocada. ¿Cuál es la verdad? Es simplemente un funcionario, un empleado, empleado tampoco, de jerarquía baja. Pero el gerente, verdadero, está sentado en su oficina. Y tiene varios secretarios que trabajan para él, encargado de esto, encargado de legado, etcétera. Y todo esto toman órdenes de este gerente. Hasta que llega la orden a este funcionario, a este empleado que toca el silbato y que se encarga de primer llamado, segundo llamado, tercer llamado para abordaje del tren para que salga. Hay mucha gente por encima de él. Dice el jefe, esa es la moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Cuando se maneja el mundo, este mundo, se parece, nos parece que todos los asuntos de este mundo se manejan en las... En las manos, en los palacios, en los ministerios, en los reinados, en las presidencias, en los gobiernos, de los reyes, de los ministros, de los presidentes. Pero, la verdad es que hay uno por encima del otro en esa burocracia. Hay uno que está por encima del otro. Que son solamente elegidos para administrar. Porque todo, 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 todo está dado, es las manos, metafóricamente hablando, del Melech Malhe a Melahim a Kadosh Baruj Hu. Del Rey, de los reyes, de todos los reyes, el Santo Bendito es. Él es el dirigente verdadero del mundo. Y no hay nadie aparte de Él, y no hay nadie que lo ayude, y nadie que le diga lo que tiene que hacer. Él es el que nos manda a través de otros dirigentes señales. Y lo que tenemos que hacer. Y como tenemos que llevar las cosas. Baruch Hashem veaulam. Amin veaulam.